¡Suscríbete! Amor pérdico, si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí, vive dichoso, quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di. Amor pérdico, hoy le convenzo que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, nomás en la cuesta yo puse y perdí. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.